Advertencia, para escuchar este podcast debiste haber visto ahora mismo el capítulo de Black Mirror en Netflix John es horrible, si no lo has visto para este podcast ve a verlo porque vamos a hablar abiertamente de él En esta edición de Creative Talks Podcast Finalmente vimos la temporada 6 de Black Mirror Y analizamos profundamente el episodio John es horrible Y planteamos una pregunta filosófica muy potente ¿Cuál es tu momento canónico? Ese momento en el que te convertiste en ti Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presenta Bienvenidos a Creative Talks Podcast Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Muy emocionada porque este episodio va a ser peculiar y especial Se unieron varias cosas en la línea del tiempo y finalmente está ocurriendo algo que no había ocurrido ¿En cuántos episodios? ¿200 y cacho? ¿Cuántos episodios? Sí, ya hace bastante tiempo Sí, nunca habíamos, de hecho, nunca habíamos grabado en Creative Talks como vamos a grabarlo ahora Pero bueno, lo que va a pasar es que finalmente nos sentamos No pudimos verlo antes porque yo andaba de viaje en la Ciudad de México en carreteras y todo Pero ya finalmente llegamos al estudio, estamos grabando un viernes Cuando debió haber salido esto los jueves, perdonen por eso Pero ahora que estamos grabando en viernes Acabamos de ver el episodio finalmente de la temporada 6 El primero de muchos que están ahora mismo disponibles Y decidiste, Fer, uno, un capítulo que dijiste Es que, es que, viste, vi reseñas y esta es la mejor manera de entrar A lo que está pasando en este capítulo de Black Mirror Dice que, Fer, ¿por qué lo seleccionaste? Bueno, porque varias personas que sigo Que son críticos y especialistas de contenidos Recomendaban que vieras Ya sea de mejor a peor o de peor a mejor Y en las listas que yo revisé Coincidía en que este era el mejor capítulo Y por eso seleccioné este capítulo El mejor capítulo de entrada a la nueva temporada de Black Mirror Es correcto Es la temporada 6 Ok, sorpresa para esta edición de Creative Talks Podcast Nos acompaña en este momento en el estudio Uno de nuestros grandes amigos Y además, me voy a quedar en el terreno de amigos Porque colaboramos profesionalmente con él Mucho de la existencia de nuestra compañía Depende de su capacidad intelectual de controlar Y diseñar los momentos financieros de nuestra compañía Pero hoy está como amigo Y lo obligamos a venir a Querétaro Eso fue Lo obligamos a venir a Querétaro Aquí al estudio de Querétaro Para sentarnos a ver un capítulo de Black Mirror Y grabar un episodio con él Luis Armando Jiménez Bravo Bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast Muchas gracias Fer, John Estoy realmente halagado Para mí es un sueño estar en Creative Talks Creo que es mi segunda participación Desde el origen de Creative Talks Que estoy de nuevo acá Pero la primera en físico, ¿no? Sí Porque la otra fue virtual Sí Cierto, cierto La primera en físico Es verdad, totalmente Entonces es como muy especial para mí Por muchos niveles Pero aparte no me obligaron Me dio todo gusto Bueno, bueno advertirlo Porque yo pensé que era obligado Bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast Estamos viviendo la disrupción más grande De la historia de la humanidad Una en donde la creatividad Y el desarrollo tecnológico Son el centro de una revolución Que lo cambiará todo Y tú la estás liderando Bienvenidos a esta ruptura Del espacio-tiempo Llamada Creative Talks Podcast Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros Con Fernanda Rocha y John Black Un podcast de Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast Así que primero Fer El título Joan es horrible Joan es horrible Joan es horrible ¿Qué impresión es? ¿Qué les da como una primera entrada A este capítulo A esta edición A este primer capítulo de temporada 6 Que seleccionamos ver ¿Qué sabor les está dando? ¿Qué podemos decir de entrada De esto que acabamos de ver? Mi opinión Y no quiero Y no intento Arruinarle a nadie la experiencia Ojo O sea Si tú quieres ver la serie Vela Está bien No pretendo que opinen Lo mismo que yo Pero Platicando con John Respecto a lo que significa Hoy la ciencia ficción Yo creo que es un reto Sobre todo Es un reto Crear Un contenido En medio de tanto ruido Y un contenido Que trascienda Que trascienda todo ese ruido Y que logre Romper las barreras De De imaginación Que creo que es lo más difícil Y de sorprender al espectador O sea Creo que Black Mirror Como fenómeno sociocultural Si marcó un hito En su primera temporada En todo sentido O sea Un estreno El estreno de Black Mirror Causó Una estridencia Un movimiento Una conversación Que duró Desde su estreno Hasta hoy No había una sola conversación Fer Que íbamos Con los clientes Cuando hablábamos De cosas de diseño Que no dijeran Es como Black Mirror Y siempre tenemos Que explicarles Que es como Oye Es que No es como Black Mirror Es que Lo que hizo Black Mirror Es agarrar Startups Tecnologías emergentes Para proyectarlas A una línea de tiempo De uso De 10, 15 años Y mostrarnos Cómo podría ser Ese mundo Ya implementada Esa tecnología Claro Y ellos se quedaron Como Ah, ¿neta? Sí, neta O sea, ¿qué se va a pasar? Puede pasar, ¿no? Claro, o sea Pero sí se convirtió Como en una especie De statement Dado que antes De Black Mirror No había existido Un contenido tan masivo Que llegara En tan poco tiempo A las mentes De las personas O sea, creo que eso Lo aplaudo Sí Pero Justo por eso Creo que es súper difícil Sostener esa expectativa En el tiempo O sea Desde mi perspectiva La primera temporada Sí fue un hito No porque fuera Demasiado futurista O demasiado buena Sino porque era la única Que lo estaba haciendo Y a partir de la segunda Tercera, cuarta, quinta Hasta llegar ahorita Siento que se ha diluido Y que en esta Me da una impresión Como que se están curando En salud Y Me refiero a que Como Ay sí La tecnología Sí llegó En menos de 10 años A lo que esperábamos Y además Nos está haciendo un montón De daño Como seres humanos Entonces vamos a mostrar Ahora ese daño Para que la gente Se dé cuenta De lo mal que estamos ¿No? Y creo que eso O sea, por un lado Funciona Estoy segura Que a la gente Le puede gustar Pero por el otro lado Digo Siento que es una especie De De Ya no sé Qué clase de washing No sé cómo llamarlo De tech washing De No sé cómo llamarlo Que Que es como Güey Pues era obvio Que la tecnología Nunca fue la importante Sino lo que Esa tecnología Podía provocar En la sociedad Y si realmente Querías preocuparte Por eso Lo hubieras hecho En la temporada 1 No en la 6 Cuando ya te diste cuenta De lo mal que está todo O sea Se me hace como No sé Uno Nada futurista Como lo fue Al menos no en intención Creo que lo que Estamos viendo ahí Es el presente Y eso me molesta Un poco Porque Como espectador Yo esperaba ver algo Que realmente Marcara como el siguiente Hito de los siguientes 10 años Pero no fue así Y ahora estamos Como más en la fantasía El capítulo que vimos Es impecable En el sentido De la narrativa Y en lo que está pasando Y en recoger las señales Del presente Que obviamente Eso es parte De poder Poder proyectar Hacia el futuro Pero no siento Que marca un hito Siento que más bien Como que es Ay bueno Ahora sí Vamos a señalarnos A nosotros mismos Desde Netflix Con este Strawberry O que se llamaba Sí No sé Eso no me encantó Pero es que a mí Eso es justamente Lo que me apasionó Es decir Por primera vez Estoy viendo una serie Que Fer tú y yo En el día a día Estamos futureando Todo el tiempo Hacia donde van las cosas Y de repente Cuando ves Black Mirror 1 Y luego ves Black Mirror 6 Te estás dando cuenta Que ya no está hablando Del futuro Está hablando del presente Es decir La computadora Existe Tú y yo Acabamos de hablar Hace 48 horas Sobre lo que IBM Está haciendo Y el gobierno De Estados Unidos Sostuvo A través de Biden Y el CEO De IBM Una reunión Top secret Entre ellos Para hablar sobre El descubrimiento Del cómputo cuántico Que llevan 12 años Desarrollando Y al parecer Desarrollaron algo Que necesitaba La atención Inmediata Del presidente De uno de los países Más importantes del planeta Eso Y la economía De plataforma Economía de creador Propiedad intelectual Avatares digitales Actrices Y actores Cediendo sus Derechos Ahí hay una multiplicidad Interesante Y me gusta Porque eso Se está debatiendo Ahora en el presente Mientras hay una huelga De guionistas Y creo que Black Mirror En este episodio Ya no te deja Olfatear el futuro Te estoy diciendo Mira Tuviste 10 años Para ver lo que iba a ser El futuro Y que crees El futuro Ya te alcanzó En eso que Comentas Fede y John Yo para mí Black Mirror Fue una serie Ahora viéndola En retrospectiva Obviamente con esta Temporada 6 Episodio 1 Charlie Brooker Tuvo como que Esta parte catártica De desencanto Del mundo Del futuro De la tecnología Y este Como dice una amiga Jackie Que le mando un saludo Eco Rage Es como de Rompimos el récord De vuelos Simultáneos En el mundo Y yo pido mi bebida Sin popote Para que no afectemos El planeta O no riego El pasto seguido Porque no quiero Afectar al planeta Y creo que En este caso Charlie Brooker En la temporada 1 Tenía este tema De estoy enojado Con el mundo Estoy enojado Con la sociedad Estoy enojado Con el rumbo Del uso Que le están dando La tecnología Y tengo una serie Catártica Donde ahí vuelco Todo mi tema De dolor Y fue genial Y ahorita Es como de Ya no puedo hablar Del futuro Como decía John Es como estoy hablando Del presente Porque que creen De eso que yo me quejaba En la temporada 1 Ya ocurrió Y ahorita lo estoy reflejando Y está criticando A Netflix Obviamente O sea Le llama Streamberry Pero Tiene todo el son Branded La marca sonora De Netflix Ahí está presente Claramente Pero a mí me llamó Algo mucho la atención El tema de Esta catarsis En este momento De cuál es el dolor Que tiene un creador El hecho de que La IA lo va a sustituir O sea En el caso De la temporada 1 Él hablaba de Hey vean Cómo la sociedad Está usando mal La tecnología Y vean A lo que nos va a llevar Y ahorita Con lo que mencionabas John de la huelga Y lo que decías Fer De dónde está Este creador En este momento Y es como de Señalaba Y puntualizaba mucho La computación cuántica La IA Que te iba a suplantar Como creador Y de hecho Tenía unos framings Muy claros En el tema De dirección Y fotografía Donde decía Hay un piso Completo De prompts De inteligencia artificial Para generar contenido Lo vuelve a señalar La directora En este caso El personaje De Sí, claro Y tenemos tecnología Que está generando Contenido infinito Y lo que toma Son todo esto Creo que en este momento Como serie catártica Para el creador Que es Charlie Brooker Es como Ahorita ya me estoy Desahogando Tengo mi catarsis De que la IA Nos está suplantando Y es una manera De un statement De decir Oigan guionistas Yo estoy con ustedes La IA No nos va a suplantar Está súper feo Este tema Y la IA No tiene creatividad Va a copiar A la vida real Los guionistas Son los buenos Porque imaginan cosas Es que es justo Eso Eso es lo que Yo no me acabo De comer ¿Sabes? O sea Como que digo No le crees No le creo A ver Seamos honestos O sea Netflix sabía Que esto se iba a ver Y que la gente Iba a decir Ah es Netflix Y si Netflix no hubiera querido No lo hubiera permitido Allí hay un tema Que Netflix quiere sembrar Porque esto le sirve Un poco Para limpiar Toda la mierda Que hoy trae encima O sea El hecho de que Canceló las cuentas O bueno Te obliga a cancelar la cuenta Porque no la puedes compartir Con nadie El hecho de que Incrementó los costos O sea Por eso digo Que esto es una especie Como de lobby Que se están haciendo A sí mismos De Ay Y me choca Y me hace enojar Como esa hipocresía De decir Ay bueno Este Si estuvo mal todo Pero miren Aquí nos estamos atreviendo A criticarnos A nosotros mismos Es como Güey O sea No puedes ser juez y parte No puedes ser tu propio auditor No puedes ser tu propio Este Persona que te Que te juzga O que te enjuicia Porque Güey Sabes lo que hiciste Y eso es lo que a mí me molesta O sea Yo no sé Si Charlie Brooker Pensó en esto Seguramente sí Y como sé Seguramente sí Me hace todavía enojar más Porque es como Güey No puedes hacer una crítica Esto Este título Que le pusieron Al artículo de Wired Que se llama Este Bueno Algo así dice Como que Charlie Brooker Critica a Netflix Desde adentro Desde adentro Es como No es cierto Es bullshit O sea Neta Desde adentro Güey Obviamente Alguien lo autorizó O sea No es como Que estalló una bomba De Güey Netflix No sabía que esto iba a pasar Lo sabe Lo sabe Justamente quiero leer algo Y lo voy a leer textual Ahora mismo Me acerco a la computadora Cuando lo entrevistan A Charlie Brooker Sobre esto Voy a leer textual A partir de ahora Es Esto se trata Sobre la incómoda naturaleza humana De convertir Las atrocidades En entretenimiento Mientras lo ves Piensas Estoy viendo arte de verdad Pero sigues estando ahí Para pasar el rato En la escena de un crimen Eso es lo que dice Lo cual Lo llevo Antes de pasar el micrófono A un término Fer Que ha venido Rondándonos En las últimas Tres semanas A nuestras vidas Que es este Woke capitalism Que es este despertar Que hay en la sociedad En muchas áreas Desde la equidad de género Lo cual es interesante O un despertar Por el cuidado ambiental Lo cual es interesante Pero que en términos De capitalismo Empiezan a capitalizar Ese despertar E inclusive A sonar políticamente Incorrecto De lo políticamente correcto Por eso Hoy Netflix Ante las atrocidades Algorítmicas Que ha hecho Ante los errores De modelo de negocio Que tiene como economía De plataforma Y así Toda esa generación Que está ahora mismo En economía de plataforma Está tratando de hacer Este woke Capitalism Diciendo Sí, ok, 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 ok La cagué Y mira como me autocritico Pero no es una autocrítica Honesta Si no es una autocrítica Capitalizable Por eso es woke Product placement Todo el tiempo Claro Kia Kia Que además parece Sabes que es muy chistoso Que se unieron las marcas Que la cagaron ¿No? Porque además Kia también tuvo problemas Con el branding Así es Y es muy interesante Porque sabemos El tema del plan De entretenimiento De dominio Entretenimiento coreano Y el hecho de que metan A Kia Un auto eléctrico Etcétera Es como de ¿Había música de Blackpink? No, no Eso lo inventó Luis Sí Te engañó Me engañó No, pero Sí había Kia Y es porque Kia Pudo haber metido No sé Mercedes Benz Exacto O sea Y Mercedes Que también tiene sus cosas Pero fue Kia Específicamente Puede haber sido Hyundai Puede haber sido Nissan Puede haber sido cualquier marca De coches en el mundo Pero escogieron a Kia Específicamente Por una razón muy particular Que es lavar la imagen De la empresa Totalmente Porque hay una manipulación Mediática En el sentido de Si lo dice Black Mirror Que futurea Que critica Que tal Y se está atreviendo a criticar Entonces Vamos a exculpar A todas estas marcas Eso ¿No? Sí Como que siento Que este es un pretexto Para Por un lado Charlie Brooker Diciendo Es que perdón Yo no pensé Que esto iba a pasar tan rápido Y por otro lado Netflix Ay es que perdón Es que Pues tengo que vivir En un modelo de negocio Y luego Kia Diciendo Es que perdón Es que la cagué Con mi brand O sea Es como que Como que Si los tres que estamos aquí Lo hubiéramos cagado Vamos a hacer un programa Donde intentamos Lavar nuestra imagen Claro Y aparte Conectando justo con eso O sea En esta parte De lavar la imagen Sabemos que ha habido Muchísimos memes De Disney Por ejemplo Y esta cultura Woke Capitalism Donde Si es un personaje blanco Lo vas a poner negro Claro O hispánico O lo que sea Y es justamente Si observamos detenidamente El episodio Es justamente lo que pasó Cada personaje blanco Se volvía negro Sí Claro Y eso es parte En la representación Del segundo y tercer nivel Y parece una burla Entrecomillado O una crítica Al tema de Woke Capitalism Pero no Está justificando Porque como lo lava Este es el nivel cero El nivel uno El nivel dos Y es como Estás en el nivel dos O sea No está mal En el nivel tres Vas a ser asiático En el nivel cuatro Vas a ser este Guatemala Va a haber como una historia Personalizada Por algorítmicamente diseñada Ahora Hay una foto Antes de pasar a la historia Estamos analizando Lo que implica Culturalmente Que en un momento Como hoy Salga este contenido Y afuera Porque esta serie Se puede leer Como entretenimiento puro Ya llegaremos ahí O como esto Que estamos haciendo Que nadie hace afuera O sea Nadie está Uniendo estos Hilos culturales De plataforma Economía Sociedad Etcétera Como para leer esto Algo que yo leo Es la compañía Que se llama Sonical Sonical equivale A Spotify ¿No? Porque está trabajando En música Ves el playlist Y de repente Una persona De color El algoritmo Trabajando en un algoritmo Que les ayude a ellos A reducir el impacto Y no les importa Les importa un puto carajo Es una decisión económica Básicamente Y esas decisiones Fer Si están ahí afuera O sea En todas las conversaciones De las compañías Con las que hemos dialogado Que hemos abierto La conversación Nadie le está interesando El puto cambio climático Así Es como ¿Es negocio? No, ok No me importa Hasta que un día Haga Haga sentido Al negocio Van a hacer algo Y despiden a ese ser humano Les vale madre Sí Y justo en eso Les hablaba hace rato De la imperfección de mercado Y a todos los que nos escuchan Por ejemplo Muy claro en México En el tema de autotransporte ¿No? Dicen Oye No hay operadores Para manejar los trailers Dices No No hay operadores Que decidan trabajar Por lo que tú Estás dispuesto a pagarles Por manejar ese trailer Y es justamente Esto que estás comentando O sea El tema que estamos viendo ahorita De Oye vamos a reducir La huella de carbono ¿Cuánto me va a afectar A mi accionista En bajar mis dividendos Mi utilidad Mi rendimiento? No Pues te va a afectar Un 23% Ay no O sea No, no, no Pues busca otra Córrela Porque oye Me estorba Y es justo eso O sea Ahorita estamos viviendo Una imperfección de mercado Donde en el momento Que los socios accionistas Decidan Disminuir la aceptación Del porcentaje de ganancia Que tenga por la operación De ese negocio Entonces se va a nivelar El mercado Pero lo que estamos viviendo Ahorita ¿Por qué no aumentan Los sueldos Pero si aumentan Los precios? ¿Por qué están corriendo A gente que quiere limpiar El tema de huella de carbono? Porque dices Yo no voy a perder Un 15% Un 28% De utilidad Entonces tú Entraga resultados Porque también tenemos El tema del trading Que es súper famoso Y es como Empezaron a empujar mucho De trading Trading Y compra acciones ¿Y qué crees? Tú que estás escuchando Y que tienes una cuenta En cualquier plataforma De casa de bolsa También eres De esos accionistas Que no quieres sacrificar Ese 28% Para que Spotify Se vuelva limpio Claramente Fer Perdón por decir esto Pero checa esto Esto que está diciendo Luis Armando Que es lo que ocurre En las compañías Lo hacen En el underground Pero cuando hay una cámara Grabando Y se hace público Corren a la que dijo Eso ¿Sabes? Claro Sabemos que siempre Pierde el último eslabón O sea Es un descaro También es evidente En la propia serie Ahora Moviéndonos de la capa Como de la vida real Y lo que pasa Sociocultural En ese momento Y lo que vemos De la no justificación Que ellos están teniendo En la serie Ahora vamos al capítulo Per se O sea Si entiendo Que la inspiración Haya sido Por ejemplo El escándalo De Elizabeth Holmes Y Teranos Porque evidentemente Todas estas series Que vimos en la pandemia Donde se exaltó Al malo Yo de hecho Escribí un artículo Al respecto Sobre cómo estábamos Culturalmente Exaltando La venganza Del malo O sea Como que Nos cagaba Que Elizabeth Holmes De Teranos Hubiera mentido Pero al final Nos encantó Que terminara mal O en WeWork Odiábamos A la pareja Que hizo fraudes Pero al final Nos enrolábamos O sea Como que había Una serie De amor y odio Con estos personajes Y al final Del día Si esto Lo llevamos Al episodio De Joan y Sofall Es Lo que pasó Es como Si me puedo imaginar Que Elizabeth Holmes Sentada en su casa Viendo su propia serie Claramente Y diciendo Yo no dije eso Yo no Me están interpretando mal ¿No? O yo no me acosté Con tal o qué sé yo O igual los güeyes De WeWork Diciendo Yo no Nosotros no nos hablábamos así O yo no te decía De esa manera O sea Si puedo entender Que eso Si es un fenómeno O sea Es un fenómeno Que está retratado En la serie Y que en la serie Textualmente La CEO De Netflix En la serie Dijimos Strawberry Pero es Streamberry Streamberry Si Strawberry Fue Salma Hayek En ese juego Dice Strawberry No Streamberry Ok La CEO De Streamberry Dice Seleccionamos A personas Sin relevancia Personas Promedio Esos usuarios Son hombres Y mujeres Egoístas Cobardes Pero aman Ese horror Sí Claro Porque justo Le preguntan En una parte ¿Por qué no es John is incredible? O lo que sea Porque lo probaron Y la gente No enganchó Y la gente No enganchó Y eso sí me hizo sentido Y lo hemos dicho Aquí en este podcast Como es que Las series Donde por ejemplo Un criminal Lo retratan En un documental Esa serie Se vuelve Wow Porque la gente Tiene este morbo De saber A quién mató Cómo lo mató Y hay una especie Sí O sea Como de Relación Enferma Que tenemos O tóxica Con los contenidos Que nos muestran Lo peor de nosotros mismos Y por eso Narcos está ahí Y le mete mucho dinero Netflix O todos los contenidos Basura Que hemos criticado En este podcast Y que Aquí lo está diciendo La CEO O sea Hasta pareciera Que esto fue Approved By El CEO actual Diciendo Sí Sí Somos Vamos a reírnos Pero además Como me encanta Cuando una parte dice Porque es genial Para el engagement Exacto Y es claro Es genial Para el engagement Porque es negocio Y es reedituable Mostrar lo más horrible De la humanidad Y eso es lo que También me preocupa El que Yo te decía Hace unos días John Que estamos llegando Un momento Donde hay tanto contenido Que ya pocas cosas Nos sorprenden Sí Entonces al Haber pocas cosas Que nos sorprenden Cada vez Nuestro entretenimiento Se va volviendo Más sádico En muchos aspectos Como que Cada vez más horror Cada vez más sanguinario Cada vez más Explícito Y siento que eso También está pasando Con esta serie O sea Con este episodio En particular Porque es el que vimos En donde Necesitan decirnos Más cosas Más feas Para engancharnos En la propia historia Per se Estoy de acuerdo Voy a decir algo Importante De lectura Ya de lo que Ocurre en la historia Todos y cada uno De nosotros No solamente En Netflix Sino lo que Consumimos En las plataformas De contenido Sí o sí Y no me digan Que no O sea Sí o sí Se han identificado Con algo De los personajes Que vemos Y hemos visto Esta transpolación De nuestra vida En ese personaje Los primeros Cinco minutos De este capítulo Se trata Se trata De una oda Del usuario Actual Del consumo De contenido Antes veíamos Historias En donde sentíamos Ciertas cosas Alejadas A la vida Que veíamos De forma Fantástica Pero ya estamos Viendo reflejos De quienes somos Quienes queremos ser Y autoanalizamos Nuestras relaciones De vida A partir de ese Contenido Esos cinco minutos Iniciales Es una crítica Al usuario Actual Y hay una frase Importante Que dice Joan Cuando está Sentada Con la persona Que es como Su psicoanalista De estoy viviendo Una vida En la cual No me siento Que soy el personaje Principal De mi propia historia Y de repente Esa foto Eso que dijo Retrata A todos los usuarios Pasivos En los cuales me incluyo Y que estamos haciendo Esto gracias a un contenido Que solo nos sentamos A hacer Culturalmente Netflix And chill Nos dejamos perder De una realidad Que nos está invadiendo Y que decimos No la quiero Y me voy a meter A un nivel cero De mi personaje Lo cual está increíble Ese concepto Para un nivel Ficticio Uno Cuando encendemos Netflix Y nos metemos A consumir Contenido reflejado De nosotros mismos Porque ahí Si está ocurriendo No me atreví a hacerlo En el mundo real Pero ahí si está ocurriendo Y ahí si puedo criticar Y ahí si me enojo Y ahí si le digo Que pendejo es el usuario O el personaje Pero no lo haces En tu vida Esos cinco minutos Fer Es una crítica A nosotros mismos Sé que Luis levantó Primero la mano Pero nada Les voy a decir Algo rápido Yo respecto A eso que comentas Hace unas horas Puso en tuit Que dice así A la mayoría La pandemia La pandemia Nos dejó Encerrados Atrapados No solo En nuestras casas Sino en el mundo digital Y eso tiene que ver Con lo que dices Estamos autoconsumiendo Nuestra propia miseria Y aplaudiéndola ¿No? Así es Y eso es duro Sí Justamente Creo que Qué bueno Que hablaste antes Fer Porque va muy de la mano Con lo que voy a decir Yo quiero señalar Nada más tres puntos Me recuerda esto Que señalabas John Y justo esto Que el tuit Que publicaste Fer De Antonio Escotado Que para mí Ha sido uno De mis grandes mentores Que tiene un libro De los enemigos Del comercio Bueno dos libros Dos volúmenes Él decía ¿Qué es lo real? Y dice Lo real es Aquello que es Infinitamente descriptible Lo digital No es infinitamente Descriptible En consecuencia Es fantasía Es irreal Es idealizado Es un imaginario Es un sueño Y las personas Lo conecto con esto De lo que es natural Y lo que estamos viendo Hoy día Es una sofisticación De las relaciones De esclavitud ¿Qué quiero decir con esto? Cuando existía la esclavitud En el tema de Yo te someto a ti Porque yo soy tu amo ¿Cuál era la La relación que se daba? Yo te pagaba No te pagaba nada Perdón Te daba de comer Para que subsistieras Trabajabas Yo tenía un provecho Y hasta ya acababa la relación Pero resulta que Si tú como esclavo Ibas y atacabas A otra persona Yo como amo Tenía la responsabilidad De lo que tú hiciste Porque eras una propiedad mía Eras mi cosa Se fue sofisticando Esta relación Al día que Esto que refleja Este episodio de John Es El esclavo Está tan sofisticado En la relación de esclavitud Donde el amo Ya no tiene ninguna Responsabilidad Tiene todos los beneficios Y toda la carga De la culpa Del sufrimiento Del estrés De ese esclavo Es por el mismo esclavo Entonces Oye Eres infeliz con tu vida Porque no te sientes El protagonista Principal de esta serie Es tu culpa No soy yo corporativo Que se llama Sonical En el caso del episodio Que no te estoy dando Todos los elementos Toda la vida Que no me importas La verdad Y que tenemos Una relación de esclavitud Eres tú Que pues Tú necesitas terapia Necesitas medicamentos Necesitas otra pareja Necesitas vivir Tu vida diferente Y el tercer punto En este tema De la sofisticación Y la parte De que es lo real Es verdad Que las personas Están Sienten esta intuición De Oye Me está faltando algo Y me están robando algo Pero no sé qué es Y es esta parte De Ya no puedo describir Lo que es real para mí Ya no puedo describir Cómo es la vida Ideal para mí Porque ya ni siquiera Soy consciente De mi realidad Entonces Me vuelco En este mundo digital Donde me insertas Una serie de ideas Y las acepto Donde hay Product placement Donde hay una Empatización Ahí con el tema De los personajes Porque ya no soy Consciente yo De mi realidad Ya no me dedico El tiempo A desconectarme A describir Infinitamente lo real A observar La No sé La mosquita Que iba volando Gradualmente En tantos ángulos Ya no me dedico A tener el esfuerzo Mental a describirlo Entonces Como me da pereza Como ya no me enseñan Como ya no se me incentiva Eso Mejor me encierro En el mundo digital Que el pretexto Fue la pandemia Y se crea una relación De esclavitud Mucho más sofisticada Y que además Esto que mencionas Es súper importante Porque Tienes la razón En donde El pretexto En este caso En el episodio De ese deslinde De responsabilidad Es a través De los términos Y condiciones ¿No? En donde tú Obviamente no los lees Y nadie lo hace Nadie lo lee Hay todo un documental De eso Sí, claro Ya también Hemos hablado Siempre lean los amigos Entonces Estás Aceptando Cosas que ni tú mismo Sabes que estás aceptando Y que para mí Esa analogía De los términos Y condiciones Si lo trasladamos A otras cosas Todo el tiempo Estás aceptando Cosas que ni tú mismo Sabes que estás aceptando Narrativas Creencias Ideologías Pensamiento Por quién votar Etcétera ¿No? Estás aceptando Cosas que no sabes Que estás aceptando Porque al final del día Hay un vacío Tan profundo Que como da miedo Explorarlo Es mucho más fácil Llenarlo Con algo ¿No? Y ese llenarlo Con algo Nunca termina Porque es un Como un Hoyo negro ¿No? Es un vacío Que no tiene fin Y al no tener fin Nunca realmente Si tienes conciencia Vas a encontrar Cómo llenarlo Porque vas a pensar Que siempre eres Insuficiente Que no tienes Como decías Luis A la mejor pareja No tienes el mejor trabajo No tienes La mejor casa A mí me impresionó mucho Cuando le dicen A la chica A la protagonista Mira tu casa ¿Tú crees que tú Podrías pagar algo así? Uf ¿No? Es como Como Es No sé Es un retrato Muy fuerte Sobre lo que hoy Está pasando Y como bien mencionas La esclavitud moderna Que O sea Es Muy horrible Como toda esclavitud Solo que ahora Desde mi perspectiva Lo es mucho más Porque es masiva O sea Hoy hay más esclavos De lo que nunca ha habido En la humanidad Y eso es muy fuerte Y al mismo tiempo De esclavos Fer Adictos A la dopamina Que genera Ese instante De sentarte Es que es parte Del modelo de esclavitud Por supuesto Ya lograron activar Dopamínicamente Es decir Cerebralmente Todas las sustancias Que nos provocan placer Y algorítmicamente Lo tienen tan medido Que nos dan Estas series Para tenernos sentados Ahí Creo que Lo que habla sobre Términos y condiciones Fer Algo que me sorprendió Así puntualmente Me quedaba claro Que nadie lee Términos y condiciones Nunca Y quien lo lee Que es una biblia Gigantesca Nadie lo entiende Y de repente Tienes tres actores El legal Es decir El que representa A Salma Hayek Que es como El que contrata A Salma Hayek Para que le traduzca Todo lo legal Y el legal No tiene nada que hacer El usuario Que en este caso Es el caso de Joan Que es como Oye están usando Mi vida Para hacer eso Y ella no leyó Y ella a su vez Contrata a alguien legal Y también le dice Pues es que no hay Nada que hacer Y en el caso De Salma Hayek El actor o creador Que cedió sus derechos De imagen Para uso Perpetuo Pues para uso De explotación digital Y también se la chingaron O sea Te das cuenta Que estamos en un momento En donde las plataformas Después de casi Tres décadas De maduración Que tienen Las plataformas Que usamos Desde Google Hasta Spotify Pasando por Gmail Pasando por todo Lo que usamos digitalmente A todas Le hemos dicho una vez Ok A sus términos Y condiciones Y no hay nadie No hay nada Ni siquiera las leyes Que protejan Ni al usuario Ni al creador Y solo Al dueño De la plataforma Y eso es una foto Del presente O sea Eso está pasando hoy Y lo deja Tremendamente claro En qué pasa En este lío Entre esta Generación de contenido Explotación de contenido Y de repente Abuso a todos Los involucrados Legal Sí Y quiero complementar Me acuerdo De un episodio De South Park No sé si lo recuerdan De que hizo El iPad Centipede Así Que decían Tú dijiste Que estabas de acuerdo Cuando aceptaste los términos Y condiciones Que te cosiéramos la boca Al trasero de otra persona Esa es una gran imagen Horrible Y lo llevaron al extremo Al ridículo Como de Ey Esto puede pasar Porque particularmente En Estados Unidos Aquí yo sí quiero hacer Una puntualización Ese tipo de situaciones De los términos Y condiciones En México No prosperaría De la misma manera Como en Estados Unidos Porque En Estados Unidos Particularmente Si es mucho Lo que hicimos En el contrato Es ley Pero en México Por ejemplo En muchos países Latinoamericanos Que aquí hay Es muy interesante Estudiar la historia Porque a diferencia De Estados Unidos Latinoamérica Bueno México Y Latinoamérica Obviamente Viene por la influencia De la corona española Y la corona española Se supone que La misión De conquistar Era evangelizar almas Entonces La configuración jurídica Que tiene Latinoamérica Es muy diferente De la de Estados Unidos Y aquí hay que recordar Que nos están dando La imagen De Estados Unidos Eso por un lado El otro El tema de la doctrina Del shock De Naomi Klein Que ahora sí Que lo especifica Muy bien Así es Este tema de Oye eres horrible Y como a través del shock Motivas el desarrollo El crecimiento Y demás en las personas Encontraron esa fórmula Muy precisa Es como de Te castigo Que a ver Pavlov Desde el condicionamiento Operante Lo encontró De te castigo Y luego te doy un reforzador Te castigo Te doy un reforzador Te inhibo el reforzador Y entonces voy modelando Una conducta Lo estamos viviendo Hoy día O sea Que hace una persona Hoy día Cuando deja de trabajar Vamos a decir La tortuosidad Así como la gusticidad La tortuosidad Del trabajo Llega del trabajo Que hace Enciende la televisión Pone Netflix Y hay un condicionamiento Que está constante Es más Esa marca sonora Que tiene Netflix Es como la campana De Pavlov O sea Es como de Ya me urge Escuchar la campana Porque ya voy a comer ¿No? Que voy a comer Dopamina Y entonces me empiezo A proyectar En estas situaciones El algoritmo Facebook Todas las notificaciones Es como la campanita De Pavlov Y bien sabemos Que todas estas redes sociales Que todas las plataformas De streaming Tienen perfectamente Bien estudiado La psicología conductual La psicología Del comportamiento Y explotan Cada detallito Que pueden Para que vuelques Toda tu atención En eso ¿No? Y entonces No solo hay una esclavitud De para quien trabajas En el caso De los corporativos Sino también Hay una esclavitud De todos los que quieren Tu atención En ese momento En esta economía De la atención Es como Instagram Facebook Whatsapp Netflix Amazon Prime Y todo el que se deje ¿No? Creo que el más mediocre Es HBO Max Pero esa es la conversación Y tocas un punto Muy importante Porque antes Un esclavo Tenía un solo amo Hoy un esclavo Tiene todos los amos O sea Twitter es tu amo Google es tu amo Cada amo Tiene una parte de ti Y la explota Y eso también Creo que es Una conversación Súper dura Podemos definir Que eres propiedad De las plataformas Y yo no sé Yo no sé ustedes Y además Les pagas Cabrón Y además Les pagas O sea Eso está muy fuerte Dígame si no es el modelo De negocio Perfecto Y aún así Están en quiebra Los cabrones O sea Aún así No entienden Bueno No tan perfecto Sí Ok Voy a decir Esto es una frase Que Salma Hayek Dice Estando encabronada Cuando le cae el 20 De que es propiedad De las plataformas Dice ¿Me estás diciendo Que mi culo No tiene derechos? Es eso O sea El usuario que se siente A ver este capítulo Fer A mí me encantaría Ponérselo a mis papás Por ejemplo Vean esto Porque mis papás Hoy son niños De 8 años Usando Whatsapp Éramos nosotros Hace 20 años Cuando descubrimos internet ¿No? Y si le pones esto Me encantaría saber ¿Qué piensa culturalmente El status quo Frente a una realidad Tan grande como esta? Es que Para mí eso es lo preocupante Que es tan descarado Que puede ser divertido Que puede ser Solo entretenimiento Exacto Y Salma Hayek Lo dice Después en una frase O sea Salma Hayek Sufre esto Se da cuenta Que es propiedad De las plataformas Que su trasero No tiene derechos Y de repente llega A una zona Donde hay un nerd Que le explica La teoría De el Johan 0 Y del nivel de ficción 1 Y ahí estamos Nosotros Como espectadores De esa historia Nos está diciendo La realidad sistémica De ese modelo Por eso te digo Es tan descarado Se los dice Y así es como funciona Y lo que Salma Hayek Es Ay que aburrido O sea Pese a que está sufriéndolo Pese a que está buscando Destruir la maldita máquina Y está buscando respuestas Porque además Ella fue la que lo preguntó Alguien le da la respuesta Y su respuesta de vuelta Es Hay que aburrir Eso a mí Cabrón Me decepciona Y el resultado fue Madrealo Es como ya noquéalo Para que ya no esté hablando Exacto Ya no quiero ver la realidad Exacto Porque el tema está En A ver Todos tenemos preguntas Y creo que en este tema Hablaba con ustedes De la confianza Es una reflexión Totalmente personal Y todavía estoy validando Esta hipótesis Pero En el tema de la confianza Si nos fijamos en el título Desde Johan es horrible El tema de Oye Mi culo no tiene derechos Firmé los términos y condiciones Estamos hablando de una expresión De la voluntad En otras palabras te dicen Ah te caíste Pero porque no te fijaste Sabes porque no leíste Bueno Subamos todos estos elementos Y estamos viendo Una sociedad Como Y eso me encantó Ahorita que lo señalabas Fer De Fíjate el lugar donde vives ¿Tú crees que te podrías Pagar ese lugar? Por favor amiga ¿No? Date cuenta Bueno Eso es un reflejo De nuestra economía Y conectando con el tema De la esclavitud Es en el hecho de A ver Suben todos los precios De todas las cosas No suben los sueldos Y los salarios En la misma medida Ya hablaba al principio De los socios accionistas Pero dejando todavía eso Como en un pin Es el hecho de que Las personas dicen Ok sí Ya estoy en el hoyo ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes qué? Como no hay nadie Que esté dando respuestas Pero cuando vienen las respuestas Como en el caso De Creative Talks ¿No? Llega Creative Talks Y te dice Ok mira Estás en el nivel 0 Del 1 Del 2 Del 3 Etcétera Ay no Está muy complicado No quiero saber nada Gracias Bye Y se van Es como Es que ahí estaba la respuesta De lo que tú querías saber Pero resulta Que tú tienes una interpretación De las cosas Dice Pues truena la computadora No porque me voy a morir Es que no te vas a morir No tienes nada que perder Pero es muy difícil El aceptar El desprenderse De algo ficticio Y esto Nada más lo quiero recalcar Porque ese es el poder Que ha logrado el entretenimiento Y no desde ahorita Sino desde Goebbels Con la propaganda Lo que le cuesta trabajo Hoy día Al consumidor usuario Es desprenderse De la ficción Que aceptó Que es real Y ahí Yo coincido totalmente Y además agrego Que el otro día Estábamos reflexionando Sobre cuál ha sido El arma más poderosa Que ha creado El ser humano Y pensábamos El fuego No como que Y concluimos que no Ninguna de esas Nada ha sido tan importante Como las historias Y las ficciones Que nos contamos Esa es verdaderamente El arma más importante Que ha creado el ser humano Y si recuerdas Nos hemos dado cuenta Que la historia La han escrito Quienes vencieron Y nos hemos olvidado De los verdaderos aprendizajes Que había De las derrotas Entonces hoy tenemos Una historia Totalmente alterada Y manipulada A el punto de vista De quien le conviene Contarla Que además Eso también lo mencionan En la serie Ya casi llegando Al final del episodio Cuando la directora De Streamberry Estaba platicando Cómo funciona La computadora cuántica A la periodista A la periodista Y le dice Mira de hecho Podemos hacer Una serie Para cada persona Y salen como Todos los rostros De todos los usuarios Y le dice Tenemos una serie tuya Fernanda Roche es horrible Luis Armando es horrible Y es eso que tú dices La hiper personalización Que es el sueño De las marcas Por supuesto La verdad Es que a mí Y yo te lo contaba yo No sé si recuerdas Hace un par de semanas Que te decía Que eso es lo peor Que nos puede pasar Porque eso va a defragmentar Todavía más la realidad Y cada quien se va a comprar Como dices Luis Su propia Pedazo de ficción Y de por sí Ya hay una tensión Y una polarización No te quiero contar Si eso sucede Porque entonces Yo voy a creer Que esa es mi historia Y entonces voy a pelear Por eso Y cuando salga a la calle Y me dé cuenta Que allá afuera Esa no es la realidad Pues me voy a pelear Más con el de al lado Por defender eso Que ni es real Sí Y justamente En esta parte Quiero conectar A ver Este ejercicio Ya lo hizo Robespierre Cuando fue la revolución francesa Que fue el hito Histórico Político Y social Más grande Que hemos tenido En los tiempos recientes La revolución francesa Lo que logró Fueron dos cosas Una Eliminar la esclavitud Como se conocía O abolirla Porque no la eliminó La abolió Como se conocía Y dos Suplantar la religión De fe Por una religión De estado Llegó después Goebbels Cuando Porque quería poner a Hitler Como este Mandatario supremo Del mundo Y entonces crea Una religión Del hombre O sea Del hombre que te dirige Que te habla fuerte Que te dice Este es el camino Amigo Del mesías Del mesías La religión del mesías Y hoy día Estamos en una religión Del capital Entonces Cuando las personas Migran De la religión Del capital A la religión De la atención Entonces ¿Cuál es la única manera En la que tú me puedes creer De algo Que es real O existe Hablando otra vez De la fe ¿Cómo sé que Dios existe? Pues Perdón Pero Fer y John ¿Cómo saben que ustedes existen? Claro Ah, porque hay una serie tuya Totalmente personalizada Y tu playlist ¿No? Entonces Estamos llegando a ese punto De la evolución De la conciencia Donde las personas No se dan cuenta Que las están llevando Ya hay cinco revoluciones Que no han visto Que han pasado Las han vivido Las han sufrido todas Y todas estas preguntas De Oye ¿Por qué no gano más? ¿Por qué no encuentro trabajo? Bueno Trabajo que me pague Lo que busco ¿Verdad? ¿Por qué no las cosas Se hacen más sencillas? Inclusive para las personas En gobierno ¿Por qué la gente Ya no obedece al gobierno? Es porque estamos En una revolución De la atención De hecho Estamos en una religión De la atención Y una de las personas Que lo ha entendido muy bien Por ejemplo Ha sido Mr. Beast Ese fulano Ha sabido muy bien Que ahorita el negocio Chavos La religión está en la atención El que sepa captar la atención Es el Mesías Eso me lleva A ya comenzar A hablar de los comentarios finales Y de hecho Este es mi último apunte Porque hemos Hemos hablado Del software De la IA Del cómputo cuántico De los algoritmos Y la privacidad De este tema De la propiedad intelectual Etcétera Pero al final Este punto que acabas De tomar Luis Armando Sobre Esta religión De la atención Y de la economía Que hay detrás de ello Al final se traduce En lo siguiente Creo que Si hay una religión Del capital La gente O el status quo Se dio cuenta Que no puede acceder A la capital No le alcanza Su capital intelectual Y por lo tanto Están ahora Refugiados En la religión De la fama Y de repente Cuando lo enlazas Con Warhol Sobre estos 15 minutos De fama Que te iba a dar El medio de comunicación Masivo de su era Que era la televisión Hoy tenemos internet Que no te da 15 minutos Te da la posibilidad De un día Si te va bien Ser un meme Aquí en México Para los que están Escuchándonos En Colombia O Sudamérica Acaba de suceder Algo interesante Culturalmente No interesante Porque sea bueno O malo Sino pasó Una mujer Que le pusieron Lady Tepito Comentó Algo desafortunado En una cámara De un teléfono Que fue grabada La suben a internet Y se vuelve un meme Escuchen esto No se me quedes viendo Muy verga Porque no saben Ni que juegan Conmigo Está abajo Porque rocas De Tepito Y al Chile Ni la verga No te aguantaré Por favor No me caes Por favor Yo también soy mujer Y no vuestras mamadas Por favor Guarde con postura Rápido Porque al Chile Trata Me va a detronar A la verga Como si fueran dueñas Como si con eso Las fueran a revivir Qué mal Que pienses así Siendo mujer Qué mal Que pienses así Siendo mujer Y qué Trabajas aquí Te da derecho A tratar a la gente así La vuelven a entrevistar Después Y se convirtió En una héroe De su círculo social La gente decía Que era falso Que ella claramente Estaba fingiendo la voz Y dice No Esta soy yo Y era toda una héroe O sea Su esposo Heroína Heroína Sí La persona que vivía con ella Estaba muy orgulloso Fer Es decir Esa persona ya cobró Ya tuvo su cashback No de los 15 minutos de fama Sino de ese momento En el que te conviertes Un meme El tema Es que todo lo que vivimos De cultura de ladies Lords Al final del día Hicieron Hicieron cheque De esos minutos De fama Se convirtieron en algo Porque fueron vistos Obtuvieron la atención De todos Pero cuando te das cuenta En los memes Que trascienden Y se vuelven Se vuelven un hito cultural No ha habido Uno solo Ni uno Que no haya sido Desafortunado Que no haya sido Burlarte del otro Que no haya sido Que esa plataforma Lo utilizó Para obtener tu atención A partir de tu placer De reírte Y volarte De alguien más Y eso habla mucho De la sociedad En la que estamos hoy Fer Es que creo Que aspirar a eso Aspirar a convertirte En un meme Es de alguna manera Ficticia Convertirte En el héroe De tu propia historia Ya nada más Quiero poner Como Como dijiste John Mi último aporte Es El tema De la confianza Si quiero recalcar Que para cualquier Religión Sea exitosa Y masificada El primer requisito De cualquier religión Es romper La confianza individual Si nosotros Reflexionamos Sobre este episodio De Joan es horrible Vemos a una persona Totalmente desconfiada En sí misma Le daba miedo Despedir a esta persona Porque no estaba De acuerdo con eso Pero no tenía La confianza De rebelarse Contra la directiva Va a terapia Y dice Es que no tengo No lo dice tal cual Pero refleja No tengo la confianza De decirle a mi prometido Que es muy vainilla Como Bueno no dice la chaviza La chaviza En mis tiempos Es demasiado insípido No tiene pasión No tiene sabor Pero no tengo La confianza en mí De decirle Ey no me gusta Tu comida No me gusta Como tenemos relaciones No me gusta Como eres conmigo Tampoco tengo La confianza De romper con él No tengo la confianza De cambiar de trabajo No tengo la confianza De decirles Oigan ya vieron mi video Si así soy Y que tiene Entonces El éxito que tiene Una religión está Cuando nosotros vemos En toda la sociedad Que las personas Carecen de confianza Por eso Enaltecemos a estos héroes Porque al final del día Tienen una cualidad Que no tiene el resto De la sociedad Confianza Confianza Y le llamamos valentía Como en el caso De Lady Tepito Mira como habló No le importó Que la grabaran Y está bien naca Y es bien vulgar Y es como Sí pero no tuvo miedo De decirlo Confianza Al final del día Y es ese punto Lo que están buscando Las personas Hoy día Y no No se dan cuenta No se dan cuenta Que eso Lo que les está faltando En su vida Es el recuperar Su confianza interior Su confianza De que son capaces De proveerse a sí mismos Para pagar una renta En el lugar que quieren vivir Su confianza De que son para Protegerse a sí mismos En una relación En el día a día Etcétera Su confianza emocional De tener la pareja Que ellos quieren tener Las amistades Que ellos quieren tener Las relaciones de trabajo Que ellos quieren tener Y ese tema Lo que hizo fue Perdón Ya nada más para cerrar La religión sabemos Que tuvo efecto Cuando las personas dicen Es que me da mucho Me identifico mucho Con la serie De la sufrida Que no tiene confianza Pero luego es el underdog Que tiene el valor De se transforma radicalmente Y tiene esta conversión Al superhombre ¿No? Que decía Nietzsche Entonces como Claro porque la gente Está habida de eso Porque quiere decir Que la religión fue exitosa En el momento Que rompió tu confianza Y es que justo Con esto cierro El sistema en el que estamos Está basado en la desconfianza Entonces Nadie confía Tú no confías En las instituciones Las instituciones No confían en ti Tú no confías En el gobierno El gobierno no confía en ti Tú no confías En la gente de al lado La gente de al lado No confía en ti Y todo es un hito De desconfianza Donde además El propio sistema También te hace desconfiar No solo de ti Sino de todo lo demás Te hace desconfiar Porque no te da educación Entonces eso Te quita confianza Te hace desconfiar Porque no te asegura Un sistema de salud Un sistema de protección Un sistema de seguridad Y de lo básico Que un gobierno Debería proveer A su sociedad Entonces No es culpa Y con eso termino Porque eso me hizo enojar Mucho en la serie Que sigue haciendo mella En Por ejemplo ahorita Con el cambio climático Es culpa del usuario No es cierto Es culpa de las corporaciones Y en realidad Aunque yo haga esfuerzos Como individuo No se va a asemejar A que si una compañía Se hiciera responsable De lo mal que está haciendo Pero el sistema Te apunta a ti Y te hace sentir Que tú eres el culpable Y te hace sentir desconfianza Te hace sentir vulnerable Te hace sentir incapaz Porque está construido De esa manera Y es que las compañías Están creadas Por seres humanos Y al final Creo que hay una pregunta Importante de esto ¿Confiarías en ti? Hay una frase interesante Que dice ¿Eres? No me acuerdo quién me la dijo Creo que fuiste tú Fer Eres El que eres Cuando nadie te ve Sí Lo que hace este capítulo Es que apunta A la vida de una persona Que no sabe Que la estamos viendo Hasta que se ve Y no le gusta Lo que está pasando Perdón Nada más quería aportar Que reforzando justo Esto que han comentado Al último Tanto Ver como John El hecho de que nos llamó Muy tanto la atención Cuando estábamos viendo El episodio Como ya al cierre Que traen el brazalete Este de libertad condicional Claro Y es este El sistema te penaliza Por ser tú Sí O sea por tú Tener la confianza De expresarte ¿Qué crees? Le incomoda al sistema Por supuesto Y la incomodidad Te pone el brazalete ¿No? No puedes salir de la ciudad Que además es una paradoja Porque Pareciera que todos los mensajes Por ejemplo Si trasladamos esto A Instagram O sí Te empujan a Busca la mejor versión de ti Sé tú mismo Y es Por un lado Te empujan a eso Supuestamente A buscarlo En otras cosas No afuera No adentro de ti Y cuando logras Mirar hacia adentro de ti Y encontrar realmente La confianza en ti mismo Y mostrarte tal cual eres Eres incómodo para el sistema Por lo tanto Al sistema no le gusta Que seas tú Pregunta para nosotros Ya que analizamos Durante una hora Este capítulo El capítulo 1 De la sexta temporada ¿Qué sensaciones les da? Ya hablamos de la historia Ya hablamos de la lectura Que hay arriba En lo político-social Hagamos un mashup Esto que acaba de ocurrir Esto que acabamos de ver ¿Qué sabor les deja? Porque no hemos visto Los demás capítulos ¿Es mejor que lo que hemos visto De Black Mirror? ¿Es mejor o peor De otras series de ficción Que hemos visto? ¿Es esto del Sima Blue De esta temporada? Yo quiero hablar primero Porque creo que En esta parte De Creep Talks Es más rico Escucharlos ustedes Al final ¿Qué sabor me deja? Bueno, primero Se me hizo muy predecible El episodio Justamente por todo Lo que ya comentamos De que Claramente Es un intento De propaganda De lavar La imagen De muchos corporativos Y fue Muy evidente Inclusive Casi es como ofensivo A quien pone realmente Atención Es ofensivo De ¿Te estás burlando De la atención De la gente? ¿O qué pasa? De la capacidad De procesamiento De información Por el otro lado Como decía Fer Pues sí Te retoma Este Eco Rage Que nuevamente Vuelvo a señalar De esta amiga Donde Oye, pues mira Por más que yo pida Sin popote Mi bebida La realidad Es que las aerolíneas Están quemando hidrocina Y eso contamina Mucho más Que mi popote Obviamente es muy bueno Que no pidamos popote Pero vamos La suma De los esfuerzos Que tiene un corporativo Es muchísimo más Tiene un mayor alcance El que yo puedo tener Con mi acción individual Y el tercer tema Es como decir El hecho De que lo hayan puesto Como el primer episodio A mí me encantaría Conocer las métricas De atención Que se sostuvieron Para el resto De los episodios Quiero decir Si las No sé 100% De la audiencia Vio el primer episodio ¿Qué tanto porcentaje Se retuvo O aumentó Para los episodios Subsecuentes? No he visto El resto de los episodios Pero me parece muy importante Porque si la atención Aumentó O se retuvo Para mí se validó Su hipótesis De todo lo que hemos Estado hablando O sea La fractura de la confianza Las relaciones de esclavitud El tema de que ya evolucionó Una revolución de la atención Todo esto que ya hablamos Se valida en el hecho De que si la atención Se sostuvo O aumentó El engagement En ese momento Es como Se burlaron De todos En nuestra cara Como dicen Y funcionó Y de hecho Todavía Como decía Bender Este meme De Ah lo dices En serio Déjame río más fuerte Es como de Porque me da más gracia Todavía que creas Que esto era por tu bien O que estaba denunciando a alguien Y eso era lo que quería Compartir Es el sabor Que me dejo Coincido Yo a nivel Intelectual Me siento ofendida O sea Neta me siento ofendida Igual Que coincido En ese sentimiento Me deja un sabor Como de Güey Neta nos crees Y no nos crees O sea Estás seguro De que somos Tan ingenuos Tan Tan O sea Es como Güey Que insultante Insulting Entonces Y por otro lado En términos de La historia Per se O sea Si la hubiera Sin contexto Si yo me sentara Solo Con mi mente De consumidor Entretenido Me parecería Interesante O sea Me parecería como Ay guau No había pensado No sé Pienso Trato de despersonalizarme Y pensar No como una cazadora De tendencias Sino alguien No sé Que no se dedica Eso Me sorprendería Diría Como que la inteligencia Artificial puede hacer Estoy segura Que hay gente Que no ha pensado En las implicaciones Que puede tener A nivel Aviso de privacidad En derechos de autor Derechos de imagen Etcétera Creo que esa parte Me sorprendería Pero Honestamente En términos prácticos Me deja un mal sabor De boca O sea Ya no tengo ganas Honestamente De ver los demás episodios Y Pues Pues que mal O sea Que mal que estemos En este punto Yo me quedo con En mis tiempos Cuando era niño La verdad Se escondía El narcotráfico Se escondía Todo lo que ocurría Mal en la sociedad Estaba tapado Así como Incluso cuando hablabas De violencia Era no salgas En la noche Es peligroso En la noche La ropa sucia Se lava en la casa Etcétera Una parte importante Del periodismo Cosa que a mí Me atrajo mucho Y la razón por la cual Estudié ciencias De la comunicación Es porque Esto queríamos Despertarlo Queríamos poner luz En esa oscuridad Queríamos hablar de eso Porque la verdad Nos iba a ser libres ¿No? Pues ahora Con toda la libertad Que hemos logrado Al final del día Todas esas cosas Que se hacían en el oscuro Hoy se hacen explícitas Y nos las ponen en la cara Con ese descaro Con ese cinismo Y ahora que las tenemos De frente ¿Qué vamos a hacer Como sociedad? ¿Y sabes qué estamos haciendo? Voltear a ver a otro lado Lo cual me lleva A una conclusión muy dura Al ser humano Le gusta ser esclavo A cambio de placer A cambio de placer Dosificado Y un poquito de fama Yo agregaría Esta frase Que compartes Sobre Que la verdad Nos hará libres La verdad Nos hará libres Pero La multiplicidad De verdades Nos hace esclavos Nada más quiero decir Que De hecho En la naturaleza Las relaciones De sometimiento Es lo natural Todos estamos Sometidos a algo La planta Está sometida Al agua A la tierra La araña Que está en la esquina De nuestra casa Quiere ser Ama y señora De esa esquina Y la defiende Y la protege La esclavitud Pero es una palabra Políticamente incorrecta Si yo digo La esclavitud es normal Y es parte de la naturaleza Ya ha baneado aquí Sí, claro Cancélenlo Porque se entiende O como así Hemos deformado El tema De la esclavitud El sometimiento Es que implica Denigración Humillación Violencia Dolor Etcétera Y no es eso Al final del día El sometimiento Es simplemente Que en un grado De jerarquía Yo dependo Yo dependo del recurso De alguien más Para que yo pueda Prosperar Pero eso no tiene Que ser violento Ni denigrante Y como dices Fer A mí sí me ofende Oye Me ofende muchísimo Este episodio No, pero me ofende Mucho esta dinámica Porque están perpetuando La relación De que Esclavitud Y el sometimiento En este caso De la exposición Que decía Este, yo ¿No? De ahora Lo ponemos El foco Enfrente Es hay que denigrar Hay que humillar Hay que hacer sufrir Y eso no necesariamente Tiene que ocurrir Pero quieren perpetuar Esa situación Para normalizarla Porque en la medida Que, ay pues así pasa Y luego después Van a hacer los memes Los videos de TikTok O lo que fuera La plataforma Porque A mí lo que me preocupa Es eso Que están buscando Normalizar La denigración Y la humillación Y la violencia En las relaciones De sometimiento Que son naturales Jonny, hablando de contenidos Pasando a otros contenidos Vimos en el cine La última película De Spider-Man Que nos gustó bastante Y que no les vamos A decir nada No les vamos a decir nada Luis Armando Tampoco la ha visto Exacto Entonces no va a haber spoilers Pero si hay una pregunta Que nos surge A partir de haber visto La película Que es ¿Cuál ha sido Tu momento Canónico? Jon, si quieres Explicarnos Porque me lo explicaste A mí muy bien ¿Qué es un momento Canónico? Hablando de la película O de todo lo que sabemos De Spider-Man Hay un momento Canónico en Spider-Man Que es cuando Él pierde a alguien A veces es el tío Dependiendo la realidad O el mundo Donde está habitando Es Spider-Man Pero Él no hubiera sido Spider-Man Si no ocurriera Esa pérdida De tal manera Que en todas Las realidades O mundos Donde hay un Spider-Man El momento Canónico El momento Donde se convierte Y se da cuenta Que él es Spider-Man Es cuando ocurre Este acontecimiento Así que La pregunta es ¿Cuándo te convertiste En Luis Armando Jiménez Bravo? ¿Cuándo te convertiste Tú en Fernanda Rocha? ¿O cuándo me convertí Yo en John Black? ¿O tú Que estás escuchando El podcast ¿Cuándo te convertiste En ti? ¿Cuál es ese momento Canónico? Algo importante Que quiero agregar A esta descripción De que es un evento Canónico Además de todo Lo que ya Jon explicó Es importante Mencionar Que un evento Canónico Es un evento O un momento En el tiempo Que no se puede cambiar Porque si se cambia Ya no eres tú Esa situación Define a la persona A que cumpla Su historia O que se convierta En quien realmente Está destinado De alguna manera Y lo entrecomillo A hacer ¿No? Entonces Eso hay que pensarlo Yo tengo claro Cuál fue mi momento Canónico Pero dejamos que Luis Que es nuestro invitado Nos cuente Cuál fue su momento Canónico En qué momento Luis Armando Se convirtió En Luis Armando Híjole Qué buena Qué buena pregunta Me llegan a la mente Dos momentos Pero obviamente No puede haber Dos momentos Es como O es una secuencia De eventos O es uno Porque es como El tío Ben ¿No? O Stacy O sea Tiene que ser Un momento Tan traumático Porque esa es La realidad Psicoanalítica ¿No? O sea Es un evento Tan traumático Que se queda Grabado en tu mente Y define toda Tu ruta De decisiones futuras ¿No? Moldea tu personalidad Y quién eres tú Al final del día En mi caso Fue Ahorita que estoy Haciendo memoria Fue justamente La relación Con mi papá La relación Con mi papá Que me decía No importa que hagas Sé el mejor Y eso Impactó Fue mi momento Canónico Porque eso Moldeó todo El tema De mis decisiones Inclusive Mis traumas No agradables O sea Esos momentos Desagradables De la vida Y que me han hecho Sufrir A lo largo de los años Ahora ya casi Tengo 40 años Me acuerdo perfecto Cuando yo me decía Espérate que llegas A los 40 Y tu vida va a cambiar ¿No? Y cada vez Lo tengo bien presente Porque cada vez Me acerco más A los 40 Y digo Cómo tenía razón Este muchacho ¿No? Sí, es verdad Y es cierto O sea Este estigma De no importa Que hagas Busca ser el mejor O sea el mejor Ha moldeado mucho De mi toma de decisiones Y ese fue Mi momento canónico Si yo nunca hubiera tenido Esa frase De parte de mi papá Yo no sería Quien soy En este momento Porque hubiera desistido De muchas cosas O sea Cuando se hubiera puesto Difícil algo Lo hubiera dejado ¿Sabes? O cuando me hubiera creído Que es imposible Ya no lo hubiera hecho O cuando me hubieran ganado En algo Por decir algo En una competencia Ya no hubiera seguido Intentando No sé Eso marcó mucho De quién soy En este momento Y yo diría En este momento A lo mejor Tengo que rascar más Pero en este momento Para mí Ese fue mi momento Canónico Que creo que aparte He hablado con otras personas Y es muy similar Lo que le han dicho Sus papás También en ese sentido En todas las líneas De manera activa No escucha No escucha este podcast No escucha este podcast Máximo 8 Blancs Estuvo Eléctrica Y ahí está Momento eléctrico De comunicación Y dije Me tengo que dedicar A los medios Ese fue mi momento Canónico Fue ese momento Donde dije Paren todo Yo quiero comunicar Y luego ya agarré Toda mi filosofía De comunicación Pero ese instante De niño Y ya no me lo quitaron Es en ese instante Que me di cuenta Que quería estudiar Eso Y lograr Eso Compartir eso Guau Que locura Que bonito ¿Y el tuyo? Mi momento No sé si sea Tan emocionante Como el de ustedes Fue Ya esta historia Ya la he contado Algunas veces Pero no como Un momento canónico Así que hoy voy a dar Un poco más de detalles He estado pensando Desde que vimos La película ¿Cuál ha sido? Y me ha costado Mucho trabajo Definir Este momento Pero estoy segura Que este es el momento Canónico De niña Siempre he tenido Mucha curiosidad O sea De todas las cosas Mucha Mucha curiosidad Pero Un día Me regalaron Un Patito De peluche Que Hacía Cuac 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 Ya saben Esa canción Pero con cuac Cuac La de la granja Ajá Y Yo tenía Una curiosidad Inmensa Por saber Cómo diablos Al apretarle la panza Sonaba esa música O sea Yo quería entender De dónde venía Cómo Cómo habían encapsulado Porque para mí La experiencia musical Había sido En Walkman O en un estéreo Entonces decía Cómo adentro Tiene un estéreo O adentro Tiene un Walkman O adentro Hay un patito O sea Era como Qué está pasando Entonces Fue la primera vez Como yo pasaba Mucho tiempo sola Fui a la caja De herramientas De mis tíos Que tenía Dos tíos Hombres Entonces tenían Ahí sus cajas De herramientas Y saqué Un desarmador Y lo que pude Y con mis Fuercitas de niña Este Después de muchas horas Abrí el patito Y me di cuenta Que había una caja Con unas pilas Lo cual fue una gran decepción Para mí al principio Porque esperaba encontrar Algo más emocionante Más mágico O sea Como que Insisto Un Walkman Un mini estéreo No sé qué me imaginé O un teléfono Incluso pensé Que tenía como Una bocina de teléfono Entonces Pero al mismo tiempo Cuando tuve esa decepción Ahí pasó algo O sea Ese momento Fue como Como Uno De güey Estoy descubriendo Para mí eso Era ciencia oscura O sea Era como que No mames Estoy haciendo algo indebido Abrí un juguete ¿No? Y luego Vino el otro momento De bueno Ahora ¿Cómo lo Vuelvo a O sea Lo vuelvo a reconstruir Porque lo abrí totalmente O sea Abrí la caja Era una cajita blanca Al abrirle Saqué las pilas Saqué la bocinita Que bueno No era una bocinita Sino como un transistor Que estaba conectado Etcétera Y luego dije Bueno Ahora como lo vuelvo A que se vuelva normal O como estaba antes Y me entró mucha angustia Porque tenía miedo Que me fueran a regañar De ¿Qué le hiciste al patito? O algo Entonces Ahí vino un segundo momento En donde Dije Si lo pude Destruir Entre comillas Lo puedo construir O sea Si yo pude Desarmarlo Lo puedo armar Y pasé Otras Horas más Casi hasta la noche Así casi De que Con sudor en la frente Del nervio Pero no saben Qué satisfacción Cuando lo logré reparar Y Diz que yo Así con Obviamente Lo hice mal Pero Diz que lo arreglé Y lo cosí Porque yo veía A mi abuelita coser Entonces era como que Unas puntadas Ahí todas feas Pero logré repararlo Y ahí fue cuando Ya no pude parar O sea Desde entonces Hasta hoy Ahí yo me convertí En yo O sea Cuando tuve el poder De decir Puedo destruir algo Puedo abrirlo Y puedo repararlo Puedo construirlo otra vez Y creo que Ese fue un momento Definitivo en mi vida O sea Ese fue mi momento Canónico Entonces Hay una fe En cada universo Destruyendo Y abriendo cosas Y reparándolas otra vez Wow Wow Qué momento tan íntimo Y con esto Llegamos Al final De esta edición Oye Pero vamos a dejar La pregunta ¿Cuál fue su evento Canónico? Es más Esa pregunta Que nos la contestan En todas las vías De comunicación posible Dejando un mensaje Si estás en Spotify Puedes dejar mensaje Así que déjanos un mensaje Si tienes nuestro Whatsapp Puedes mandarnos Un Whatsapp O un audio Si eres de la Black Creative Intelligence Déjanos un mensaje De audio Prometemos En la siguiente edición Hacer como un mashup O una síntesis De las mejores historias Que nos manden Canónicas Puta Sería fantástico Sí Increíble Muy bien Gracias por estar En esta edición De Creative Talks Si quieren buscar A Luis Armando Jiménez Bravo Cuéntanos todo Luis ¿Qué tienes? ¿Hay un podcast detrás? ¿Cómo te encuentran? Bueno Con mucho orgullo Conectando Puntos Lo pueden buscar En cualquier plataforma Donde escuchen podcast Es muy importante señalar Que es Conectando Puntos By Sesc Consultores Porque después Después nos dimos cuenta Que había muchos podcasts Que se llamaban Conectando Puntos Pero bueno Si lo buscan Conectando Puntos Por Sesc Consultores S.E.S.C. Consultores Nos van a estar escuchando También en redes sociales Está con mi nombre completo Luis Armando Jiménez Bravo Me encantaría escucharlos Para que se siga aumentando Y si nos responden Te las hacemos llegar Para que hagan otro Un segundo mashup Que estaría muy interesante Está buenísimo Ya saben cómo encontrarlo Ya ha sido un placer Estar en esta edición Fernanda Rocha Un placer Como cada semana Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presentó